Buenas noches, soy el Tres Choleta, vamos a hacer un nuevo video, estamos aquí en NBA 2K12 Vamos a jugar los Spurs contra los Chicago Bulls Es el tripán Así forma El intento inicial A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ganamos Ahí viene a sacar 2 Si no me limp Vale, casi Si gana o pierda me saldría igual chicos, vamos a hacer un nuevo ejemplo Si gana o pierda, esto estaría igual Y ya Ah, suelta que no lo hace Miran, pero aquí quieren implementar este Eh, tenemos el chip, tenemos el chip de trabajo y tenemos el chip de entrada... Seguro que sí Ok No, está bien Bueno, pero ¿cómo tiras con efectos si...? Ah, ahí no he tirado con efectos Eh, esa... Esa... A mi me salen alzando, no me salen todos bien los tiros así Porque se ha repicado un poquito de... No, 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 es que pudo yo... Eh... Te puede llegar... No, 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 no... Hay que irme poniendo otra Eh... Como ya decía Se está por su ser de jugado Vamos, su triple... Su ser de jugado y la autista y pide a mi canal A ver si me gusta o no y si no, no se, no lo sigue siguiendo como solo en lascar, que lascar de la gente que tiene mucha gente creo que no, no tiene miedo porque esa si o no esa si no es más fácil que esta en lascar y fíjate que no tengo tiempo de seguir esta o sea, esto es un tipo de etiqueta no se, vale así madre mía, la tapa va nueva si no le agarro, vamos la contra, su persona y esta, su persona vamos a ir la misma que duran cada cuarto pero son 4 duran cada unos 5 minutos creo vamos a hacer lo tenemos que tener igual le damos voy a ir a también, voy a ir a hacer chibarsen se la esta sacando 8 puntos que tiene cualquier falta de cualquier ah, un bullen detras No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no y es que el tercer rebote para atrás y primero dije tío si es que no en boca no... ah volví a un gole 10 a ver, volví a esto ostras no se fue, no se fue por favor por favor por favor por favor por favor vamos a ir y ahora ya vamos a ver si tenemos un poquito más ahora ya vamos a ir si es que ni eso chaval no 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 concreto no allá no 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 ¡Ah, mira! ¡Ahí está! No sé que ahora lo que voy a empezar a botarla es que... A ver... Que sacamos 10 puntos. Eso es importante. Eso creo. Y ahora Forza... ¿Eso es el entrenador? Creo. ¿El del otro equipo? No sé. No sé de esa cosa. No sé de esa cosa. Vale, cerco todo. Vale, falta 10 puntos. Y me casé con la roja. Y me pregunté, es que no lo tengo nada. ¿Pero el punto da igual? No. No, no. No, no lo he jugado. No, no. y falta ahora no me lo descubro si 10 no se me gusta negatón entra si nadie Sinori, a ver, si no hay... Se va a estar menos con un triple... No, no se va a perder. Un momento que acá lo voy a tener. Si lo vamos a dar todo se va a acabar. Porque esto va a llegar. No importa, porque era muy malo. Sacamos diez puntitos más. Uy, ya. Falta otra vez. Falta otra vez. Y la embocca. Ahí va, no voy a embocarlo. Porque la máquina nunca falla. Nunca lo he dicho ya a la máquina. Quiero decir. Que soy tonto. No es la máquina. Que no es la máquina. Que soy tonto. A ver, ¿me acabamos de remontar o no remontar? No. Por favor, esto es que me tiene un trinito, amigo. No es muy difícil. Meterme acá y me metes. Bueno, se me paga el tonto. Pues nada, no nos metimos. Tengo que meter esto. Vamos. No, me lo puedo creer. ¿Qué verás? Me lo pongo. Niña, niña, niña hasta el parque. Dos, dos, dos. Estoy seguro que no me lo pongo. Ahora, ¿y qué estás a ver el parque? Ahí está. No sé cuánto era. No sé cuánto era, pero... Si era más que me importa. Adiós, adiós Adiós No tenemos manera de acordar, desabiar, desabiar Desabiar, 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 desabiar No tenemos Raquel Siete personas Aún no entra Diecisiete en el caso de ocho ¿No? Vamos a estar por ahí, vamos a proteger la mesa con PIF, 10 puntitos me lo llevamos otra vez, ahí está, nunca más de 10 puntitos me lo llevamos. Bueno, ya que está la oportunidad de sacar una de los puntos, esta vez la desperdiciamos, la desperdiciamos, ahí está, no desperdiciamos nada, nunca más, no desperdiciamos otra vez, no desperdiciamos otra vez, no desperdiciamos ahí sacamos, por favor, Shefferson, madre mía, está imparable Shefferson, está imparable, tú lo llevamos otra vez, que ya está, no desperdiciamos otra vez, no desperdiciamos otra vez, ¿Puedo tomar a mi? Ah esta lleno de 10 horas, lleno de 10 horas Ahora te vas a abrir todo Y ya se me muevas ¿Llevo? ¡Boo! Me voy a pasar a tener que mirar aquí Un poco a la gana Vamos, ¿verdad? No lo enfoque Vamos... Cuidado Vamos a poner los 2.41 a 26 Más de 1 de queso cada Vamos a ponerlo ahí Vamos a ponerlo ahí Vamos a ponerlo ahí Lo volvemos Vamos a ponerlo ahí Vamos a ponerlo ahí 2.8 Creo que le echamos 13 puntos Pues se me mueve el otro Uy Uy No me voy a rehusar la gana Ay 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 Cheperson Se la juega a Cheperson Raws, lo que sean juntos Y en Borda se rompa el miedo, usamos los fans argentinos ¿Para qué duda? ¿Para qué se le pasa con esa cosa? Se lo juega muy calma, se lo juega muy malo Y... Osea, mira, una... como un remonte Vamos a ver... No, 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 no La orden mía es 4 Pires, y no estoy de acuerdo No, 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 no ¿El segundo mejor? Los puedo perder Bueno, tengo cuanto estoy... tengo cuanto he supido a Raws pero... Nuestro Charlie es el que nos abogamos con la vida Vamos a ver el que nos abogamos con la vida Vamos a ver el que nos abogamos Dios mio, que este el final se me acaba de meter No se lo reconozco, fue un tributo que es el final Como este Por favor Por favor Ay tío Es como iniciaron Me pongo Me pongo Me pongo Me pongo Me pongo Vamos triplazo de Shinabele Un triplazo de Shinabele Un triplazo de Shinabele Toda esta taponazo de volcán Vamos a ganar con Shinabele Ay dios mio Shinabele Y por favor Que los hace Todo Shinabele Todo Shinabele Falta 4 Shinabele Robux no te la falta Aproco Entrenado Tres Tierra por UN Beb Ay dios mio No se va a matar, no hay tanto... ...y... 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 No me lo puedo creer 2, 10 Este pipilazo me va a dar un trato Vamos a dar un trato Ahora este Por favor, que la voy a mocar, si eso es muy difícil de... 51, 38 Vamos a sentarnos los suplentes que puedan Vamos a sacarnos a hablar con los suplentes Dios Es como el broker are y donde le trae los patrocinadores 95 1 2 1 2 2 1 5 9 9 9 10 y el otro lado de la sección, no he estado tiro la sección de la sección y este es un ejemplo de la sección de la sección, ah, el cartón de la sección por favor vengan, no seas tonto por favor alguno que nota uno por favor, alguno, es una de estas manitas y no resumen para la serie de otra vez, pero si cambio en dos y ya para los otros 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 otros, no es tan lindo y ya está en el rato el no se sabe, no es tan lindo en el canal y 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